Hoy no más, banda, estrella de Sinaloa, de Germán, Lizárraga ¡Huyahuyahuyah! ¡Huyahuyah! Culpa yo ya me voy a la playa, mi corazón es de guillambraya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy ya para para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha presionado Vamos ya a olvidar nuestras penas Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy no más, estrella de Sinaloa, ¡Huyahuyah! Si el sol quema tu cuerpo y el mío, nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado, voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy ya para para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy ya para para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy ya para para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy ya para para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto, Sanabagán el amor que me ha traicionado